7 con 44, la educación pública que reciben adolescentes ahora en el Ecuador es completamente gratuita. Así es, y moderna también, Marcela. Y nuestra compañera María Gabriela Castro fue a conversar con estudiantes de varios planteles para conocer cómo se han sentido con estos cambios que ha habido en la educación durante los últimos 9 años de gobierno. Veamos. La educación es un camino de libertad que se forja con disciplina. Mejorar la calidad educativa pública en el Ecuador, muy cuestionada décadas atrás, ha sido uno de los grandes desafíos del gobierno de Rafael Correa. Marlon Espinosa y Cintia Manso estudian en el Colegio Réplica Eugenio Espejo de Babaoyo en la provincia de Los Ríos. Marlon estudiaba en otra unidad educativa y cuenta que siente una gran diferencia. Una de las más importantes, creo yo, que sería el cambio de infraestructura al momento de estar en la área de acá. Las aulas no son tan ordenadas como lo son acá. Los profesores no tienen un nivel de excelencia para el rendimiento académico para enseñarnos como lo tienen acá. Los elementos que se utilizan para estudiar, las computadoras, salas de computación con internet de punta, súper rápido. Por su parte, Cintia menciona que no solo la infraestructura ha superado sus expectativas, sino también la calidad de los profesores. Tienen unas metodologías muy, muy buenas que a nosotros nos incentiva seguir estudiando, seguir, estar interesados en la clase. Y no solamente con eso, porque a los licenciados les gusta indagar, les gusta investigar mucho como para que nosotros también digamos, o no, ¿de dónde sacó eso? Los docentes también han sentido el cambio en la educación. En cambio, ahora no es necesario irse a los paros, a las huelgas, y sin embargo, nuestros derechos son respetados. ¿Qué derechos son respetados? Por ejemplo, uno de los derechos es que trabajamos sin que seamos pagados puntualmente, y ahora sí nos pagan puntualmente. Ahora revisemos algunos indicadores. Por ejemplo, el gobierno ha invertido, desde el 2008, más de 19 mil millones de dólares en educación. Actualmente, 58 unidades educativas del milenio están funcionando en el país, y 50 están en construcción. Uno de los avances en la educación secundaria ha sido la implementación del bachillerato internacional, pero sobre todo, el fortalecimiento del bachillerato técnico. Les contamos la historia de Jennifer Seyant. Tiene 16 años y estudia electromecánica automotriz. Ella nos comenta que a pesar de ser mujer, está lista para enfrentar el duro campo laboral. Pero cuando solamente mostramos que las mujeres también somos capaces, también tenemos la habilidad de poder trabajar en eso y estudiar en eso. Quiero estudiar ingeniería automotriz, trabajar en grandes empresas, y llegar hasta ser gerente o jefa de la empresa. La educación es el activo más valioso que tiene la sociedad. Por eso, toda inversión que contribuye al desarrollo de los jóvenes será bienvenida. Con imágenes de Marco Reynoso y David Valivieso, Mare Gabriela Castro, Gama Noticias.